Este, corregir es lo que queda, seguir trabajando, queda el campeonato en el medellín, creo que es lo que nos queda, duele porque duele, queríamos eso, queríamos seguir en la combina, en la CONCAF-CAF, esos son los planes de Dios y ahora poner barbas en remojo y seguir trabajando. ¿Qué le pasó a Rediano? ¿Nos han resolvido una serie que sobre el papel tal vez estaba bastante accesible? Sí, sí, por ahí se ve accesible, como vos lo decís, pero es un equipo igual que nosotros.